Bueno, buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos. Es para mí un honor estar con ustedes. Les agradezco mucho la invitación al señor presidente, el doctor Tomás Rivera, y ya nuestros buenos amigos y ahora compañeros médicos, la doctora Carol Loham, Pedro Mera, Nelson Encarnación y Miguel González. Me llenan de satisfacción verlos ahora como profesionales de la angiología y la cirugía vascular y endovascular en su país natal. Pues sin más, voy a dar comienzo a una charla cuyo objetivo es motivar a todos los médicos que son parte de un grupo de trabajo multidisciplinario que sin ellos no podríamos lograr una integración de atención temprana y de un diagnóstico oportuno. Vamos a dar inicio. El tema es abordaje del diagnóstico médico en el primer contacto de la patología vascular y agradezco a la sociedad dominicana esta oportunidad de presentar en breve todo lo que puede representar una motivación para el médico en general. Existen algunas deficiencias o por así llamarlo, alteraciones en la facultad de medicina, en donde lamentablemente la especialidad no se difunde desde etapas tempranas y es por ello que a veces no es conocida como materia básica en las universidades. A nivel de Latinoamérica parece ser que pasa lo mismo. Los temas habitualmente son abordados por cardiólogos, médicos internistas, con la mejor intención de integrar esta patología es una patología y una especialidad que ha evolucionado rápidamente, se ha incrementado el número de publicaciones y los conocimientos que actualmente tenemos pues han revolucionado al mundo tanto en el diagnóstico temprano como en el tratamiento. Es muy importante mencionarles que yo tengo ya más de 10 años de dar un diplomado en la Academia Mexicana de Cirugía para dar a conocer lo que es nuestra especialidad a médicos de primer contacto, integrando los médicos generales, familiares, ser médicos de urgencia, geriatras, que se han integrado como parte de un tratamiento de diagnóstico temprano y de una derivación altamente especializada para que el paciente no tenga demora ni retraso en su diagnóstico oportuno. De tal forma que el médico de primer contacto se vuelve como este personaje ampliamente conocido por todos nosotros, en un inspector, en una persona que tiene que ver la facies, la característica, el color, la expresión, la forma en que nos aborda el enfermo, la angustia en que acude con nosotros y nosotros de antemano estamos elaborando ya una impresión diagnóstica que puede ser presuntiva, puede ser de diagnósticos diferenciales, pero estamos integrando con los signos y síntomas un diagnóstico sindromático y después hacer un diagnóstico diferencial para poder integrar un diagnóstico oportuno. Actualmente, ¿qué está sucediendo? El Colegio Americano de Cirujanos nos dice que lamentablemente en la consulta de primer contacto solo del 10 al 15% de los enfermos son explorados a nivel de los pies. Y esto sabemos ampliamente que la historia clínica es la madre de la medicina. La historia clínica se compone de un interrogatorio que nos va dando datos sugestivos para poder integrar un cuadro sindromático. La exploración física, a su vez, nos va a complementar y a corroborar la impresión diagnóstica que nosotros estamos pensando o que estamos elaborando. Los métodos diagnósticos de laboratorio pueden ser útiles, pero definitivamente nuestra exploración de primer contacto, que es el palpar, el auscultar, el percibir la presencia o la ausencia de los pulsos, es determinante para poder establecer un diagnóstico clínico, el cual se logra realizar hasta en un 75 a un 95% si llevamos adecuadamente el orden de la exploración. La inspección nos da, como podemos ver, una imagen de esta persona que si damos un escenario que son las 2 de la mañana y estamos pasando por el piso y encontramos a un enfermo con esta facies, con los pies colgando, sin duda vamos a pensar que es un paciente que tiene dolor de reposo. ¿Qué significa eso? Es un paciente que tiene una insuficiencia arterial y que la única forma en que consuela su dolor es teniendo las piernas hacia abajo para producir una vasodilatación. Sabemos que el dolor de reposo se produce de predominio nocturno, que es localizado habitualmente en el dorso del pie, se presenta en una lesión isquémica que tarda en sanar más de dos semanas, que no responde a un tratamiento convencional y que los analgésicos son transitorios y habitualmente el paciente así pasa a la noche con el mecanismo de la vasodilatación que trata de compensar esa isquemia. Posteriormente vemos al paciente en el servicio de urgencias con una extremidad altamente isquémica, con las síncopes ausentes, con ausencia de pulso, frialdad, parestesias, paranoquia y a veces también la parálisis, lo cual nos implica una isquemia irreversible. Por otro lado, también vemos la patología venosa con un trombo importante en el trayecto de la safena, una zona indurada, dolorosa, que el paciente manifiesta dificultad para caminar y con la pura inspección nosotros podemos estar pensando o imaginando qué posibles diagnósticos puede tener un paciente. Y aquí a la izquierda de ustedes y derecha mía observamos un paciente en posición de pie con una extremidad con aumento de volumen, con una trombosis venosa profunda, con edema de la misma y con cambios tróficos de la pierna. De tal forma que nosotros con la inspección ya tenemos una impresión diagnóstica sugestiva de algún padecimiento que nos va a orientar y que lo tenemos que corroborar. Es muy importante en el abordaje clínico inicial de la historia clínica tomar la presión arterial en ambas extremidades. ¿Por qué en ambas extremidades? Porque nosotros sabemos que si hay una diferencia de presiones más de 20 milímetros de mercurio, esto nos puede estar indicando que ya existe alguna alteración de alguna placa ateromatosa, ya sea en el tronco brachiocefálico o bien en la arteria suclavia por aterosclerosis y nos puede dar presiones diferenciales importantes. También se puede manifestar con trastornos en pacientes con enfermedades tipo tacayazo o alguna coartación de aorta en donde pudiera estar dando alguna manifestación de pulsos y de presiones diferenciales mayores. La palpación de los pulsos también es muy relevante a nivel carotidio y la auscultación de soplos puede indicarnos la presencia de una estenosis carotidia o bien de una masa pulsátil que puede representar un tumor o incluso una neurisma. Habíamos mencionado lo de la exploración física que era muy importante escuchar, palpar la masa abdominal. Si es que hay una masa abdominal pulsátil, obviamente nos hará pensar en una neurisma de la aorta abdominal, sobre todo si el paciente es mayor de 50 años, fumador, hipertenso o algún familiar puede tener un antecedente de una neurisma de la aorta abdominal. Es muy importante recordar que esta patología de la neurisma de la aorta abdominal es una entidad que se descubre incidentalmente. Muchas veces un dolor dorso-lumbar o un examen neurológico es el que llega a detectar la presencia de una neurisma de la aorta abdominal y puede ser de tipo familiar hasta en un 20%. Es muy importante adelantar un punto muy interesante para los cirujanos generales que están con nosotros que los pacientes con hernias inguinales y de predominio bilateral pueden asociarse con una neurisma de aorta abdominal hasta en el 40% de las veces. La presencia de los pulsos brachial, radial y femoral y distales también nos van a complementar la posibilidad de una insuficiencia arterial o de una enfermedad arterial asociada. Conocemos ampliamente el síndrome de Lerich aquel paciente que tiene claudicación y que tiene impotencia que es fumador de edad mediana y que pues definitivamente le genera una claudicación importante al esfuerzo. Este tipo de pacientes es una entidad de población relativamente joven, fumador y que tiene claudicación así como impotencia. También es importante revisar los pies, revisar si hay deformidades, si tiene presencia o ausencia de los pulsos, lo cual es muy importante para poder determinar si existe una enfermedad asociada. El color de la temperatura, el llenado capilar nos van a orientar así como la presencia o ausencia de onicomicosis o de úlceras en los pies. Gracias. 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 Gracias.